SIFTER BEATS SIFTER BEATS SIFTER BEATS Oh non, j'ai amené ma moto ici pour qu'il repare ça SIFTER BEATS 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 ¿Qué te parece hasta que te vayas? No, ¿puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver, pero puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver qué te va? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver tu quieres m'a llamado el dia 8? ¿O el día 9? ¿El día 8? ¿Hein? ¿El día 9? ¿El día 9? Quero ver, te voy a estar con el día 9? ¿Qué es eso? ¡Un día 10! ¡Puedes ver! ¡No te daré yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!